Hola, soy Yalo Mamadou Uri, que lleva un mes y cinco días en España y que viene de Guinea-Conakry. Él dice que ha salido por motivos políticos, porque se sentía como encarcelado en su ciudad y que ha salido para poder salvar su vida. Él dice que tenía una vida normal, que trabajaba y que estaba con todo el mundo, pero como él es miembro de un partido político de su país, que un día tuvo que huir y dejar todo. Muy bien, cuando llegamos, he encontrado la felicidad. También he encontrado la seguridad. He encontrado la confianza. La confianza. Porque la Cruz Roja nos ha acogido de verdad en muy buenas condiciones. Yo diría que la Cruz Roja me ha salvado la vida y que le ha vuelto a dar la confianza en vivir, en la vida. ¿Te falta la Guinea? ¿Cuál es lo que te falta más de tu país? Bueno, mi familia. Su familia. Sí. Es todo. Es todo. ¿Tienes esperanza de volverles a ver pronto? No lo sabe. No lo sabe. No lo sabe. No lo sabe. Porque en mi país, no es calmo. Se despegue a la gente todos los días. Se despegue a la gente. Se despegue a la gente. Se despegue. No lo sabe. No lo sé.